Los negocios con 100 trabajadores o más estén vacunadas contra el COVID-19 antes del 4 de enero o se sometan a pruebas semanales del virus y usen mascarillas. Las empresas que no cumplan enfrentarán castigos. Siendo la penalidad más pequeña de más de 13 mil dólares, hasta potencialmente 130 mil dólares de multas. Entonces, creo que económicamente va a saber que compañías que van a tener que responder. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, mejor conocida como OSHA, reveló la regla final que se aplicará a unos 84 millones de trabajadores en empresas medianas y grandes. El secretario de Trabajo dijo este jueves que se vacunan o se hacen pruebas. Recalcó que no es nada malicioso, sino por el bien de los trabajadores, que además podrán solicitar tiempo libre pago para irse a vacunar y para recuperarse. Y la regla es más estricta para quienes trabajan en hospitales, ancianatos y otros lugares que reciben fondos de Medicare y Medicaid. Esos trabajadores no tendrán la opción de hacerse pruebas, tendrán que vacunarse o solicitar una excepción por motivos médicos o religiosos. Se trata de la medida más agresiva.